Una manucho de luna Una manucho de luna Una manucho de luna Por ese amor que yo vuelo Mi vuelo Por ti amor Luna, luna, luna Tú sabes que te quiero Luna, luna, luna Por ese amor que yo vuelo Vuelo Por ti amor Era una noche de luna Se recuerda esta cumbia Cuando el calor de su cuerpo Así que tus brazos que ven la osura Tome esa vez tan suave Limas en tus cabellos Que tus brazos tan grandes Amor que tan grande Te quiero Te quiero Por ti amor Luna, luna, luna Tú sabes que te quiero Luna, luna, luna Por ese amor que yo vuelo Mi vuelo Mi amor Luna, luna, luna Tú sabes que te quiero Luna, luna, luna Luna, luna, luna Luna, luna Por ese amor que yo vuelo Mi vuelo Por ti amor Ven Ven Memo Em Edu Es una noche de luna, que se recuerda esta cumbia El calor de su cuerpo así que tus besos que vean la basura Comece a ver si es tan suave, que lima sin tus cabellos Que tus bezos tan grandes, amor, que te agradece Grito que quiero, que quiero, por ti amor Luna, 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 sabes que te quiero Luna, 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 por ese amor que te vuelo Te vuelo, por ti amor Luna, 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 sabes que te quiero Luna, 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 por ese amor que te vuelo Mi vuelo, por ti amor Es una noche de luna, que se recuerda esta cumbia El calor de su cuerpo así que tus besos que vean la basura Comece a ver si es tan suave, que lima sin tus cabellos Y tus bezos tan grandes, amor, que te agradece Grito que quiero, que quiero, por ti amor Luna, 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 por esa muna